...a la gente también, ¿qué significa para ustedes esta inauguración? Bien, 15 de enero diferente, menos de 100 casos de COVID positivo, libres de dengue, números que hablan de una gestión, de un accionar del Estado que genera estas consecuencias. Bien, con el debido cuidado, por supuesto, en esta situación donde estamos ahora en el puente del Néstor Kirchner, con la protección del barbijo, a la gente le pedimos de este cuidado en forma permanente, porque los menos de 100 COVID positivos, libres de dengue, y una obra de esta característica ha sido en estado presente ahora, con mucho cuidado. Y hablando precisamente del Néstor Kirchner, primero gracias a toda la gente que nos vino a acompañar y que por favor nos sigamos cuidando del COVID, es una obra única en el país de estas características, única en el país de espacio público, que cuenta, primero, con 5 domos por la seguridad, que es una vigilancia constante del 911. Segundo, tiene 48 torres de iluminación, prevista por una última tecnología, que es de energía solar, o sea que cada tótem genera su propia energía y no estamos consumiendo la energía de línea. Son 48 columnas que anticipan el gran anuncio que acaba de decir el gobernador Quintela, que es el trabajo de los 4 kilómetros de la avenida que une, la del Cardón, que une la avenida, la avenida, pero esta es la avenida Coronel Monte, con la avenida Los Cactos hasta el Parque del Sur, que son 4 kilómetros. Ojalá la podamos hacer también de este nivel de categoría, que es la aspiración de nuestro gabián. Una inversión importante y también una apuesta fuerte a los barrios del sur, en este caso. Una apuesta fuerte a este conglomerado de vecinos que ya superan los 50.000 habitantes. En la zona sur, desde la avenida Circunvalación Sur hasta el Néstor Quintel, que nos separan 11 kilómetros desde la Virgencita, ya acá viven 50.000 riojanos y riojanas. O sea, todo es todo un conglomerado de vecinas y vecinos que hay que prestarle una mejor atención cada vez ante la creciente demanda de servicios y de calidad de servicios. Coincidente con la visita del Ministro de Educación Nacional y también con anuncios importantes del inicio de clases. Nicolás Trotto está desde el mediodía trabajando con nosotros y hoy nos acompañó acá una persona de bien que se suma a este proyecto, que tenemos una alineación con el proyecto nacional absoluto. Nación, provincia y municipios, los 18 municipios de la federal provincia de la Rioja, estamos trabajando en una línea de coincidencia política absoluta. Y el próximo martes nos visita el presidente de la nación, 13 ministros nacionales y la presencia federal de 10 gobernadores del norte grande. 9 más el 9 más Quintela serán los 10 gobernadores. Inédito, único, no sé si hubo un hecho político de tanta trascendencia en la historia política de la Rioja como la que vamos a vivir en la ciudad de Chilecito el próximo martes y miércoles 19 y 20 de enero. ¿Qué es lo que se busca definir secretario en esta cumbre de gobernadores, podríamos decir, con la visita del presidente? Una gran apuesta, estimado periodista, una gran apuesta. Terminar con las asimetrías del norte y del centro del país. No es lo mismo de Córdoba al norte que de Córdoba al sur. Es como si tuviésemos dos aspiraciones de vida los argentinos. De Córdoba al norte deprimida y de Córdoba al sur una vida aspiracional diferente. Eso nosotros necesitamos que sepa el país entero que vamos a reivindicar para el norte grande de la República Argentina que se deben acabar las asimetrías. Y deben ser mirados en el interior profundo de nuestra patria con una actitud más solidaria y de contención. Alejándonos de esos manejos portuarios que tan mal nos han hecho a la patria grande. ¿En ese sentido cree que la obra de Pircandira puede llegar a ser en la salida del Pacífico de una bisagra para toda esta provincia? Es una de las ventanas al mundo y al Pacífico. En el siglo XXI hay un estrechamiento comercial si navegamos solamente por el Atlántico. Cuando empecemos a navegar por el Pacífico, a oriente, nuestro gran cliente se va a poder destruir a la Rioja. Y todo esto no lleva más que una redistribución de la riqueza. Es impensado que muy poca gente en el mundo concentre tanta riqueza y tanta gente en el mundo se acuesta sin un plato de comida en sus estómagos. Por lo que desde la provincia de la Rioja vamos a levantar esa bandera tan federal que no haya familia que no tenga un plato de comida en su mesa.